Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a ver como reparar una lavadora de marca Samson esta falla es muy común en las lavadoras Samson o en las LG lo que tiene es que a la hora de ponerla a exprimir o a centrifugar en lugar de que nos gire la tina nos gira el plato y al girar solo el plato nos empieza a enrollar lo que es la ropa y a golpear o simplemente gira el plato, por así vamos a encenderla para ver la falla vamos a ponerla a centrifugar y le vamos a dar inicio lo que podemos ver en la parte de adentro, ahorita que está programada para que centrifuge debería de girar la tina pero nos damos cuenta que no está girando la tina, está girando solo el plato entonces al hacer eso prácticamente nos va a estar enrollando la ropa ok, la falla de esta lavadora es que no gira la tina a la hora de exprimir la vamos a pausar y apagar apagamos y ahora vamos a acostar la lavadora bueno amigos, esta es una falla muy común, es muy fácil de reparar ustedes mismos lo pueden hacer el mecanismo, esta pieza que tenemos acá, que es un actuador o un selenoide como gusten llamarle a la hora de centrifugar pues jala y hace el cambio del lavado al centrifugado del lavado al exprimido si hay que revisar primero que sirva la pieza, que si jale entonces así acostada la voy a poner a centrifugar vamos a dejar la cámara aquí para ver que es lo que hace como podemos ver la pieza la está jalando perfectamente eso nos indica que la pieza está bien está haciendo eso por la tapa pero la misma falla nos está haciendo se está protegiendo porque la tapa se está abierta ya que está acostada bueno, nos está protegiendo pero aquí vemos que la pieza está trabajando bien si levanta pero no alcanza a hacer el cambio de lavado al centrifugado voy a apagar ahorita el artículo y como podemos ver lo que son las poleas están suaves ok y el funcionamiento de esta pieza es de que a la hora de que se jale debería de ponerse dura lo que es la polea ya que a la hora de hacer el cambio enclocha y estaríamos girando no solo el plato estaríamos girando toda la tina ok el único problema de acá que tenemos es de que esta pieza debe de tener un tope para que pueda activar con esta pero por el uso y por el tiempo ya este tornillo se fue este tornillo que está acá se fue aflojando y si nos damos cuenta no está pegando en esta parte ok como pueden ver prácticamente casi pasa esta pieza no está pegando entonces es porque este tornillo ya está muy flojo lo que vamos a hacer es apretarlo se tiene que apretar prácticamente hasta que toque lo que es la pieza ok debe de tener mínimo un milímetro de separación que no esté en su totalidad pero casi pegada la vamos a apretar incluso está un poco suave es simplemente un tornillo ahí como pueden ver ya está pegando el tornillo con la pieza que es la que eleva y vamos a probar manualmente vean como trabaja entonces a la hora de hacer esto ya está dura la polea porque ya hizo el cambio si lo soltamos queda suave de nuevo porque solo va a girar el agitador pero si la activamos queda dura ok ahora vamos a parar ya que lo ajustamos acuérdense que solo es apretar el tornillo hasta que llega al tope de esta pieza ya vimos que el selenoide y el actuador o actuador como gusten llamarle está funcionando tenemos la lavadora ya parada la vamos a encender y el mismo procedimiento ponemos a centrifugal y le damos inicio ahora vamos a observar la tina y como pueden ver ahora si ya está girando la tina ok amigos y bueno el resumen de esto está trabajando perfectamente voy a pausar el resumen de esto que hay que revisar primero que funcione el actuador o el selenoide de la pieza que jala la palanca si esa pieza no se mueve si la ponemos a centrifugar y no se mueve es porque está dañada y lo segundo es que lo segundo es que tienen que revisar el tornillo que esté haciendo contacto con la misma palanca para que pueda hacer el cambio si ven que está separado no está haciendo contacto hay que apretarlo para que pueda hacer su función espero que les haya gustado este video espero que les sirva que les sea útil si les gustó suscríbanse a mi canal si tienen alguna duda pueden dejarme algún comentario y trataré de contestarle lo más pronto posible gracias